Hola a muchos a todos, ¿cómo están gente? Bienvenidos nuevamente a la aventura del patio trasero, bienvenidos a Grounded. Hoy toca ir por huevos de hormiga. Sí gente, como muchos compañeros y colegas de España dirían, hola ir a tocarle los huevos a las hormigas. Así que allá vamos, a buscar huevos. ¿Saben qué hacemos listos en Twitch? En la descripción del video tienen el link para ir a seguirme y los dejo con Grounded. Tengo que ir a varios lados. Tengo que ir a un lado, me dijeron que hay una especie de katana, que es una katana como de fuego, que está hecha con cenizas. Una especie de mazo y un hacha de termita que capaz es lo más interesante para el farmeo. Vamos a ver si podemos ir. No sé en qué orden. Ah, y hay otra que está oculta, que está oculta acá adentro. Creo que por ese lado. O por allá. Está oculta por acá. Está bien en algún lado de todos estos. En un agujero en la pared, me dijeron. Pero que necesitaba hacer un explosivo, este. Que necesito huevo de hormiga. Así que creo que capaz lo primero es irnos al hormiguero por huevos de hormiga. Y seguir matando. Primero hablar con Bug RL. Después hablar con Bug RL a ver si encuentro el hueco del arma. Que es capaz la más fácil de conseguir. Y después ver si la puedo conseguir. Básicamente, ¿ok? ¿Dónde estás? A ver. ¿Tenés algo para mí? Ah, esto es el sueño que tuvimos, gente. ¿Se acuerdan que soñamos cuando nos encogieron? Me he olvidado. A ver. Me temo que el doctor no me programó para análisis de sueños. Ok. ¿Fue por casualidad sobre la carne eléctrica? Siempre he querido tener ese sueño. No, no fue la carne eléctrica. Me encogieron en una instalación dominante. Eso lo confirma. Hay dos spasers, tal y como el doctor Tully supuso. Uno en el patio y otro en Ominent. O sea que a nosotros no nos encogió el doctor Tully. Nos encogió Ominent. Ok. Todo cuadra. No creo que solo sean sueños. Estos seguramente son tus recuerdos. Pero tal vez solo regresan a ti en sueños. Ok. Nada nuevo. Nada nuevo. No, no soy un agente secreto. No, no soy un agente secreto. ¿Qué dice? Está loco este. Ok. Si no eres un agente Ominent, ¿por qué estarían encogiendo a los niños? Gran pregunta. ¿Por qué se metieron con nosotros? Ok. Otro acertijo. Nunca sabe nada. Tus recuerdos deben estar... Ok. Tus recuerdos deben estar regresando. Si tienes ese sueño, volvé. Ok. Cada sueño que tengamos hay que volver. Nada. Chao. 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 Me voy a morir por ahí. Gente, nada. Y huevo de hormigas en el hormiguero. Capaz que nos toca meternos en el hormiguero de nuevo. Me puedo meter con la armadura de hormiga y no me hacen nada. La verdad. Miren el pájaro allá. Ok. Vamos a investigar la primera parte. Si encuentro el agujero que les digo en la pared, vamos a buscar huevo de hormiga. Gente, esto está lleno de fucking arañas. Yo lo sabía. Debo cruzar para el otro lado. O cruzo por ahí donde está esa araña jodiendo. ¿Y qué es eso? Es una muela. Eh, le voy a dar la araña, gente. A ver si puedo ir por atrás. Que no. Tranquilo que le vas a dar. Toma. Estamina. Toma ahí, gente. El parry que le metí. Ay, casi sin hit la mato, eh. Casi sin hit. Chao, muerta. Queda la hija. Casi sin hit, eh. Le hice... Uy, veneno a la puta. La puta con el veneno. Tengo la mutación de resistencia de veneno. Me la voy a poner ahora mismo, eh. Casi cero. Casi flowers victory. Ahí no puedo entrar, ok. Voy a tener que romper todo esto para no quedarme trabado. Podría haber venido por el otro lado. No sé por qué vine por acá. Vi algo moverse allá. Me dijeron que en esta pared, eh. Descubrí este coso de leche. Ey, hay una de esas mierdas. Pac, esos son difíciles, eh. Esos son difíciles, gente. ¿Podré subir acá? Desde acá que pasa, a ver. Ey, ey, ey. Mirá, les dije. Equipate esto. Missing Children's. Como si tuviésemos nosotros... Perdidos, eh. Puede ser dado ciencia o algo interesante, ¿no? Acá dentro no hay nada. Ey, puedo entrar. Más vacío. Pac. Encima algo me ataca. No. No. No, 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 no. Que me dio, que me dio, que me dio, que me dio, que me dio. Uf. Arriba, arriba, arriba. Eso, 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 eso. No, acá. Uf. Ok, tengo que inspeccionar. ¿Por qué no me saca esto cuando lo quiero sacar? Ok, sacate esto porque... Ah, sí, la venenosa necesito. Yo veo todas aperturas en la pared, no veo nada especial. Ahí se ve, miren, 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 miren. Ahí se ve algo, gente. Ok. Ok, voy a buscar. Gente, vamos a buscar. Para hacer el explosivo. Hay que hacer este explosivo. Necesito crecimiento de hongos y huevo de hormiga. Felicitaciones. Vamos a analizar esto que me quedó acá. A ver. Bien. Ninguna receta, pero me sube el nivel de intelecto, ¿eh? Que ya estamos en 15. Topógrafo de recursos. Ah, acá puedo verlo, ¿eh? A ver si sirve de algo esto. Crecimiento de hongos. Todo esto es. Incluso, miren, por acá también hay, ¿eh? En el borde, ¿ven? Ok, por esta zona hay, ¿ven? Ah, el topógrafo me queda habilitado una vez que me voy también. Ojo, me voy para acá, miren. Acá tengo uno, por ejemplo. Estoy prácticamente encima, ¿eh? Ah, es eso de allá. Es eso, es eso, es eso, es eso, es eso. Me tengo que tirar ahí adentro. ¿Puedo subir por acá después? Sí. Gente, de noche, en la zona radiactiva, o sea, bien, One-chan. Qué buena idea que tuviste, man. No, fuck. Ahí viene, viene. No, y es una larva. Fuck, es una larva, es una larva, es una larva, es una larva, es una larva. Vení. Muerta. Uf, crecimiento de hongos por dos. ¿Está muerto eso? No se ve nada. ¿Quién me mandó? Fuck. Son muchas, son muchas, son muchas, son muchas. Gente, a ver si me siguen hasta acá arriba. One-chan, tenés que salir. Eso. Salí porque estás muerto. Bien. Uf. Sé que nadie vio nada, pero les puedo asegurar que no fue nada fácil. Glándula ácida, tengo que sacar cosas. Soltá esto, soltá esto. Voy a ir del otro lado, voy a ir de una a la zona infectada. Pasa que creo que hay una Katarina. Sabía, miren. Fuck. Pará de joder vos. Esas dos me hacen pelota. Katarina infectada, mírenla, está re loca. Esa sí que me hace pelota, gente. Duro dos segundos. A ver si puedo tirarme por acá. Quiero un par más. Ahí ven. Dejen infectado. O sea, ese si me da, es una genialidad. Dejen infectado. Él llega a pegar de acá y de una, era un fucking genio. Ahí hay otro, ahí 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 otro. Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen los ggenes. Venimos primero. Crecimiento de hongos, sí que me da, eh. Vamos con los ggenes. Ah, están todos los bichos muertos acá por la infección. Crecimiento de hongo. Te vi rodar. Te vi rodar. Eh, tira esto porque tengo más. ¿Cuántos tenemos, gente, ya? Seis. Puedo crear tres. Me voy a llevar un par más ya que estoy. Che, estos son difíciles de matar. Sería bueno llevarme... Bien. Aprovechar que está muerto. Esa es una catarina. De genes. No que ya me vio. No me jodas. Catarina infectada por uno. Me tendré que meter más adentro para encontrar otros bichos. Vamos a hacer la prueba. ¿Qué me vio? ¿Qué es eso? Ah, sí, 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 sí. Ole, 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 ole. Ok. Imposible de matarte a vos, eh. Pero estas garrapatas pueden ir mejor. El tema es que tardo tres días en matarla. Mete esto. Mete esto. Ahí va. Uno menos. Vamos con las garrapatas, eh. Sí, ahí va. Ok. Vamos a empezar con esto, gente. Creo que tenemos suficiente. Totalmente necesito huevos de hormiga ahora. Venga, base. Ok. Vamos a empezar a guardar las cosas estas de bichos muertos. Ah, tenía ya un par, eh. Ojo que tenía un par. La comida si hay que analizarla. Esta dejala por ahora acá. Ah, ya tenía de la vez anterior. Lo que pasa es que tengo sin analizar. Llevo dos comidas. Llevo esto. Llevo esto. Llevo el mazo. Llevo el arco. Llevo el hacha. Llevo la curación. Tengo casi todo. Necesitaría un poquito más de curación por las dudas. Esto apagalo. Ahí va. Esto lo voy a analizar. Así que me voy a llevar uno en el inventario. A ver si me da algo interesante. Creo que solo eso tenía por analizar, ¿no? El resto de las cosas están analizadas. Acá sí. Acá sí. Lo cual es bueno. Ok. Vamos a ir pasando de hormiga. Cambiar equipado. Ahí va. Vestidos de hormiga. Siempre es mejor. Equipate esto. Me voy a elaborar otra antorcha más. Porque es lo que siempre se quedan oscuras en el hormiguero. Están muertos. Hacete dos, buenchan. Quedarse a oscuras en el hormiguero. Es muerte segura, ¿eh? Y quería reparar mi espada de mosquito. Mi espada de mosquito. Reparar. Ahí va. Ahora sí. Creo que estoy listo para irme para el hormiguero. Dormiría primero. Sí. Para que se haga de día. A buscar huevos de hormiga, gente. ¿Qué? Ok. En el hormiguero de acá cerca capaz hay algo también, ¿eh? Hormiguero viejo. Acá. ¿Para qué me puse? Esto si eran dos centímetros. Acuérdense cómo volver. La vuelta siempre es difícil. Ok. Estas hormigas no me hacen nada porque yo soy uno con ellas. El tema son las hormigas soldado, ¿ok? Y en cuanto le robo un huevo también se va a armar la matanza, ¿eh? Ah, no la puedo marcar porque suelto la fucking cosa esta. No me acuerdo que el hormiguero sea... Sí, ahí viene la soldado. ¿La soldado me ataca? A ver. Por las dudas, ¿cuál es la debilidad? No es enojada, fuck. Debilidades. Punzante y picante. Cortar y cortante resistencias. Puntos débiles los ojos. Entonces si le voy con esto a los ojos... ¡Ey! Fragmento de mármol. ¿Puedo sacar esto? A ver. Equipate esto. ¡No! Equipate, fuck. Equipate esto. Ahí va. Equipate esto. ¿Piedrita? ¿Por acá yo he encontrado la armadura de abeja que me robaron? Tengo dos spots. ¿Para allá o para allá? Agujero. Solamente por ese agujero puedo ir, ¿eh? No hay otro camino, gente. Ojo que si hay mármol para mejorar las armaduras es bienvenido, ¿eh? Esa me va a pegar. Ok. ¡Uf! Creo que no me atacaban, ¿eh? Creo que no me atacaban, gente. Creo que el problema fueron ustedes. ¿Por qué los atacaron? Creo que no me atacaban, ¿eh? Vamos a romper esto. ¿Por qué la atacaron? No sean así. Ellas ni iban a hacer nada. Acá no hay nada. Hay una muela. La vi. Creo que tirándome por el laboratorio del roble caigo al mismo lugar, ¿eh? Porque por acá está el laboratorio del roble. ¿Vieron que hay una salida? Podría tirarme y ver si puedo agarrar esa esa muela, ¿eh? Ahora lo voy a probar. Lo suyo sería poder tamear las hormigas y hacer las que tengan huevos. No se puede hacer eso, ¿no? Eso estoy seguro que no. Pero no sería una mecánica mala de juego. Creo que sería súper interesante. Ok, primero vamos a escanear. ¿Dónde tengo el analizador, loco, acá? Analizador. Ey, acá nunca entré. Me olvidé esto. Acá encima. Recién vi algo. Esto. Prueba en Vigen 45. Después de la miniaturización exitosa de un dispositivo eléctrico complejo, prueba 44 o prueba 45 intentará encoger una caja completa de los dispositivos. Una vez encogidos, los sujetos serán inspeccionados, probados para asegurar su correcto funcionamiento. Resultado fracaso. La miniaturización es exitosa, pero el agrandamiento y las pruebas adicionales son imposibles en este momento. El sujeto fue calificado por la curiosa abeja. Ok. No tenemos cómo volver a ser grandes, eso ya lo sabemos. Teníamos un analizador acá. ¿Dónde está Bug RL? Me lo rompiste, me lo robaste. Ey. ¿Abur? ¿Volvió Abur al tamaño normal? ¿O sea que algo logró hacer? Ok. ¿Proban humanos? ¿Lo probó en el mismo? ¿Lo habrá probado en el mismo? ¿Se habrá muerto haciéndose grande? ¿Habrá muerto haciéndose grande, gente? Nada me dio eso, ¿eh? Ok. Voy a tirarme acá, ¿eh? A ver si logro encontrar huevos de hormiga de este lado. Yo acuerdo que esto va al hormiguero. El molar de leche es lo que... Ey. Ey. Es como en la primera grabación cuando se conocieron, ¿eh? No, no es lo mismo. No, no es lo mismo. Pobre, gente. ¿Por qué lo maltratan de esa manera? Ok. A ver si tengo ahí fragmentos de cuarcita. Todo esto me sirve, ¿sí? Necesito un método de buscar el molar de leche que encontré ahí. Toma, acá está. Acá está. Y acá si me tiro... Ay, allá tengo otro, otro, otra abertura. Ok, ok. Capaz que hay huevos al final, ¿eh? Capaz que hay huevos porque acá caigo a donde entré desde este lado. ¿Ven que estoy en el mismo lugar? Y acá donde me voy. Cuarcita y mármol. Bien, 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 bien. ¿Fuck? Ah, estoy en la parte de abajo del laboratorio. No hay nada acá interesante. Ey, tengo ahí un agujero. Hay un agujero para meterme. Ok, ese agujero tarea para más adelante. Ahora voy a salir por el mismo lugar que entramos la otra vez. Vamos a dejar esto y vamos a ir al otro hormiguero más grande. A ver si encuentro huevos de hormiga, ¿eh? Gente, respiren profundo. Allá vamos. A no perderse. Huevos de hormiga. ¿Tengo huevo alimentario? Sí, eso es lo importante. Ok, tengo un lugar acá. ¿Esto es piedra o cuarcita? ¿Piedrita? Cuarcita quebradiza. Bien. Hola, no, no, no. Anda, anda, que sos las malas. Tengo derecha y izquierda. Voy a empezar por izquierda por mi memoria que creo que la primera vez estiré izquierda. ¿Cuándo hicimos esto, eh? Por ahora izquierda. Cuarcita, cuarcita. Tampoco me veo tanto, ¿eh? Hola, soldado. No voy a hacer nada. Solo estoy de pasada, ¿eh? ¿Más? Pasen, pasen, pasen. Yo estoy... Soy una más. Soy una hormiga. Che, déjense pasar. Están buggeando todo el mundo. Ahí está. Ese bodyblock que metió esta. Loca, estás metiendo bodyblock. Podés salir de ahí. Siempre está la molesta de la colmena. Ok, derecho, izquierda. Voy a tirar por la izquierda se divide en dos y por la derecha creo que voy al mismo lado, ¿no? A ver. Sí, eso da la vuelta. O sea que acá tengo la división real derecha-izquierda. Derecha, más mármol. Bien. mutación. Destructor de rocas. 3 de 3. No creo que el destructor de rocas haga que me den... ¿Qué es todo esto? Encontré el tesoro de las hormigas. Pedacitos de manzana. ¡Hombreras de abeja podridas! Recuperamos... Me mato que recuperamos gente, ¿es verdad? Este se lo comió alguien, ¿eh? Este es un humano hecho chiquito. ¿Manzana? ¿Qué me da la manzana? Bocadillo. Consumir. Nada, es comida. Común. Pero se... ¿Tienen mucha? No sé si la mutación me mejora velocidad de cosecha. Es velocidad. No es cantidad. Así que me da igual. Acá tenemos todo el tiempo del mundo, ¿eh? Ok, no les voy a sacar más. Chip de hormiguero rojo. ¡Ah! Gente, ¿es este chip? Estos que están acá. Este blanco. Estos son todos chips. Están los superchip. Y los blancos... son los chip comunes. Hay que hacerse la bugue a rey a ver qué me da. Ok, acá se terminó. No hay más nada. ¿Y si voy por el otro lado? O sea, por acá. Pac. Pac. Prende esto. Tuve un inventario. Comete uno de estos. Fragmento. Miren si puedo recuperar la armadura de abeja que me robaron. Con esto me hago el arco recontra top, gente. Con esto me hago el arco full... Un agujero. ¿Espinilleras de abeja podrida? ¡Ey, sí! ¡Ey, sí! ¡Huevo de hormiga! ¿Está por spoilear? ¡Ey! ¿Qué te pasa? Porque tengo el huevo, ¿no? No jodas. Maestro de la espada. Los ataques combinados con la espada tienen la oportunidad de reducir el costo de resistencia. No. Ok, me van a atacar todas ahora cuando me vaya con este huevo. ¿Me puedo tirar ahí abajo? ¿O debería haber agarrado el huevo antes de irme? A ver, voy a hacer esa prueba. Lo voy a dejar acá donde estaba. Este Z. Y vamos a ver si me atacan igual si no lo llevo encima, ¿eh? Me falta una parte de la armadura de abeja. ¡Ey, más de esta! Si no te ven robando no te atacan. ¿Puedes decir que si lo agarro ahora no pasa nada? Por la duda lo voy a dejar ahí abajo y lo voy a agarrar antes de irme. Queda igual. Bueno, acá hay otro. Allá. Ahí no me vio nadie robar, ¿eh? Máscaras. Tengo todo. Tengo todo. Tengo todo. Sí, 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 gente. Tenemos todo. Tengo la armadura de abeja. Para allá puedo avanzar. ¿Para acá dónde estoy yendo? Ah, para el agujero. Ok, para el mismo lugar. ¿Qué? Me lo llevo entonces. A ver si es verdad esto. Ahí va. No, no le pegues. Bien, no pasó nada. No se dio cuenta. No se dio cuenta. Tu amiga se murió sin querer. Ok, por ahí la vuelta. A ver qué hay abajo. Y me falta el agujero ese. Ah, antorchas. Uf. Bien, para allá volvía. Tengo miedo que me spoilé. ¿En cuánto tiempo duran los huevos de hormiga roja? Ok, para acá nada. Supongo que esto da la vuelta por el mismo lado. Exacto. Hola. Piedrita. Puedo ir por abajo o por arriba. Piedrita. Por abajo es enorme. Bien. Esto termina acá. Antes de meterme ahí puedo ir por acá abajo. Piedra, piedra. ¡Ey! Molar de leche. Me falta todavía el agujero que me podía tirar, ¿eh? Me falta el agujero. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te pasó? Vení, donde no nos vean pelear acá. ¡Fuck! 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 Gente, día que tengo la mutación, ¿eh? Se viene Mega F. ¡Ey! Traigan huevos. Eso, eso, eso. Traigan huevos. Eso, eso, eso. Traigan huevos ustedes que yo les cuento ahora. ¿Alguien? ¿Las soldados? No. Ok, ok. Las soldados no se enteró. Me están atacando las otras, ¿eh? Puedo echarles la corrida a esta loca. ¡Olé! Dame este huevo. ¡Esa! Tomá. Uf, nada. Inventario lleno. ¡Fuck, gente! ¡Fuck, fuck, 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 fuck! Ok. Consumí esto. Esto, soltalo. Ok, puede tener ese inventario lleno. Consumí esto. ¿Por qué? Fuck, me van a atacar a soldados, gente. Las soldados no me hacen nada. Mírenlas. Están como en duda. Se armó el bardo. Hay dos huevos más, ¿eh? Los voy a dejar por el momento. Todos los huevos caen acá. ¡Fuck! Dejalos, dejalos, buen chan. Por ahora, dejalos. Contrate la vida. Ok. Voy a volver atrás antes de avanzar por acá. Y me voy a tirar por el agujero que vi arriba, ¿eh? Que no me acuerdo dónde es. Este agujero es donde me lleva, quiero saber. ¡No! Ah, me caí. Ok. Me caí donde conseguí la primer parte de armadura. Que estaban las manzanas. Ok. Ok. Voy a avanzar por toda esa muchedumbre de hormigas. A ver a dónde me llevan y les voy a robar más huevos. Tengo el... Sí, tengo la armadura de hormiga, ¿eh? Mascota. Gente. Lifehack por mil. Si yo lleno ahora las cosas en la mascota. ¿La mascota está en base? La voy a llenar de huevos de hormiga. La voy a llenar de huevos de hormiga. Sí, lifehack. Tomá. Está en base. Teleport. Inventario teleport. A robar cuántos huevos. Todos los que pueda. Le podría dejar también la armadura. Ahí va. Ahí va. Me llevo todos los huevos que pueda ahora de estos chabones. A ver, vengan. Tengo que pasar por ahí. Lo que pasa es que sé que ustedes no quieren. No me empiecen a atacar porque estoy muerto, ¿eh? No tengo huevos de ustedes encima. Ok. Mírenlas todas ahí. Ok, cuando me libero empiezo a levantar, ¿eh? Ahí va. Nadie me vio. Nadie me vio. Me llevé un par de huevos pero no pasó nada. Eso, 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 eso. Nada. Permiso, permiso. Me voy. Permiso. Me voy de acá. Permiso. Me voy, me voy, me voy yendo. Perdón, perdón. Ya no la jodo más. Quédense tranquilas. Ah, tengo acceso directo. Uy, 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 uy. Estoy emocionado a full, ¿eh? Estoy emocionado a full. Mascota. Toma. Toma. Y vamos por más huevos. Esa, esa. Es como robar huevos de Rock Drake, gente. Esto para mí, ¿eh? Olvídense. Estoy feliz. Soy feliz. Mírenlas cómo se vienen todas. No me escodan, ¿eh? No vengan a atacarme. Estoy de paso, estoy de paso. No pasa nada, no pasa nada. Dos huevos. Tres huevos. Y me voy. Uf. Dale que me están haciendo mierda. Dale que me están haciendo mierda. Wanchana, andate. Andate. Eso, 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 eso. Eso, eso. Para acá. Uf. Le hago estamina. Recuperala. Ahora. Adiós. Nos vimos. ¿Dónde está la base, Wanchan? Corré para base. Allá. Me están haciendo mierda, lo sé. Llegamos justo de noche a base. A construir los explosivos. Y a ver si puedo reventar esa puerta. Bueno, a ver. Base. ¿La mascota? Ah, acá, mírenla. Me cagué todo. Pero en teoría, en el inventario va a tener todo. Esperen, porque esto es fantástico. Esto es fantástico. Dejad todos los huevos de hormiga acá. Bien. Siete. Miren esto. Mascota. Tomar todo. Ahí va. Esto es fantástico. Vení para acá, Wanchan. Hay que hacer explosivos. Creo que lo hago en la mano, ¿no? Para eso hicimos todo este quilombo. Elaborar explotabichos. No, en el banco de trabajo. Explotabichos. Quince me puedo hacer. Ahí, listo. ¿Cuántos tengo? Siete. Supongo que es suficiente. Explotabichos. Puedo hacer más igual, ¿eh? Está, me quedo con cuatro. Once tengo, gente. Y me quedo con cuatro huevos de hormiga. Por las dudas. Van a spoilear, pero bueno. Esto iría en armas. Y dame, no sé. Cinco para hacer la prueba. Qué life hack que metimos con la mascota, ¿eh? Qué life hack que metimos. La puedo poner acá, aunque no esté construida del todo la de abeja. La puedo poner acá. Porque podrida creo que es un poco peor. Ok, a dormirle. Y ahora sí, ¿eh? Ahora sí a ver si vale la pena todo lo que hicimos. Ok, se me bajó el agua. Se me bajó todo. Eh, Maw Gobs. Tamiamos todos los posibles. ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es ese ruido? ¿Pack qué hiciste? ¿Pack qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hacen estas cosas acá? ¿Loco? ¿Vienen a buscar sus huevos o qué? ¿Se acordaron ahora las cosas insecto estas? ¿Se acordaron ahora las hormigas estas de que tienen que venir acá? ¿Esto es verdad? ¿Pero cómo entraron si tengo todo cercado? ¿Misiones? ¿Pau en la cara? Tienes razón. Acá habíamos dejado los huevos, ¿no? Claro, me nacieron las hormigas. ¿Pack? ¿Los hoy se ha convertido? Claro, me guardé cuatro huevos. ¿Me nacieron las hormigas? ¿Las hubiese convertido en explosivos? ¿Fack? ¿Vieron eso, no? Inventario remoto. Dejando a la mascota en base trabada. Pueden usar un inventario remoto. Nos hicimos de todos los huevos que podíamos de hormigas. Mega F que nacieron en base. Ahí como un raideo interno que me hicieron un insight, gente. Pero hasta acá con el video. Espero que te haya gustado. Si fue así, un buen like te mando apoyo al canal. Si no te gustó, dejame en los comentarios qué no te gustó. Así lo mejor en un próximo video. Suscríbanse al canal para tener muchas más novedades. Y nos vemos en el próximo video.